Hoy, lunes 11 de octubre, en la semana 28 durante el año, reflexionamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos del 29 al 32. Uno de los signos que llamaba mucho la atención de la gente, y que era a su vez el motivo por el cual todos iban detrás de Jesús, eran los signos que Él realizaba en bien de las personas. Pero estos milagros también eran motivo para la crítica fácil, y lo acusaban de haber invocado el poder del príncipe de los demonios, y cerraban así su mente frente a esto. Por lo que era necesaria una prueba antes de que le creyeran a Jesús, signos que remecieran el corazón de esa gente para producir una apertura. O sea, para que la fe de las personas allí presentes fuera de verdad. Así es que Jesús hace alusión a un personaje del Antiguo Testamento, como es el profeta Jonás. La gente de Nínive es el ejemplo perfecto para despertar los corazones. Alcanzaron esa fe cuando Jonás fue enviado a incitar a la obediencia a la acción de Dios en ellos. Sin embargo, Jesús es un signo mucho más poderoso que cualquiera ya manifestado en el pasado, ya que Jesús es nada más y nada menos que la revelación total del Padre en el cielo. El relato acerca de Jonás describe la desobediencia por la cual fue tragado por un pez gigante y después de tres días salió de él. Jonás se arrepiente. Su vida cambia absolutamente y predica el mensaje de salvación con alegría. Jesús dice que la única señal necesaria en su tiempo, en el tiempo de Jesús, es la muerte y resurrección porque algo más grande que Jonás está allí. Ese será el signo más grande de que Dios vive entre nosotros, el propio Jesús. Y cuando nosotros recordamos alguna experiencia que haya cambiado nuestras vidas, sabemos que algo mayor ha sucedido que nos sorprende y nos obliga a cambiar nuestra mirada, a cambiar nuestro rumbo. Todos, en más de alguna ocasión, hemos caído en la tentación de pedir una señal al Señor ante nuestras necesidades porque, sin duda, parece que nos dan mayor certeza en lo que creemos. Y los signos son importantes, no sólo para los del tiempo de Jesús, sino también para nosotros, para nuestros tiempos. Pero Jesús insiste que el verdadero signo es Él. Dios ha llegado a ser un ser humano y quien lo ve, ve al Padre. Pero, lamentablemente, a veces insistimos en buscar otras señales. Pidamos tener un corazón que escuche, abierto a Jesús y preparado para caminar junto a Él, no sólo en lo tradicional de nuestra vida de fe, sino también en lo nuevo que el Señor nos va planteando para renovar nuestra iglesia, para renovar nuestro mundo, para renovar nuestra propia vida. Al Dios de todo tiempo y lugar, sean el honor y la gloria por siempre. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.